Se busca, cual murmullo herido, un deseo se perdió, fue un amor que hace tiempo, en este parque habitó, extraño esos días, en que amar fue sencillo, cuando en el brillo de tus ojos, encontré complicidad, a veces me rindo, ya no quiero seguir, quererte encontrar, cuando escapas de mí, quizás otra boca sepultó ya la mía, y sepultar yo debiera este ardo soñar, te busco al pasar por aquel viejo parque, más en vano lo hago, ni aun la banca hoy está, el parque me tiene atrapada en recuerdos, mi dicha pasada, allí se eclipsó, si lograr hoy pudiera, conjurar un hechizo, resurgir nuestra banca, que amor puro albergó, si tan solo pudiera, traerte a ti de algún modo, aspirarte el aroma, de tus besos en flor, te juro que a nadie, contaría el secreto, de la puerta que esconde, el atril de mi amor, correrían los días, vagaría por las noches, con mi esperanza a cuestas y la enorme ilusión, de llegar a este parque, acercarme a esa puerta, traspasar sus umbrales, recostarme en tus piernas, ahogarme entre besos, y entregarme al amor, a ese amor que hace tiempo, aquí perdí yo.